Ya venía llorando. Detrás de esas lágrimas, aprendí a gatear para dar mis primeros pasos. Mientras el tiempo se encargaba de endurecer a mis huesos, aprendí a caminar. Desde entonces yo ya era un hombre fanático del sueño imposible. Día tras día, año tras año, luchaba para sacar mi propia concepción de lo que significaba la vida. Luchando para hacer realidad todo aquello que anhelaba, ya faltando pocos años, me encontré con un otro y verdadero destino que estaba hecho para mí y no pude evitarlo. Solo me di en cuenta que estaba internado en el océano. Creyendo que estaba dormido, quería despertar de esta pesadilla. Más no pude, ya que miraba despierto. Muy cobarde quería huir por miedo a aceptar la cruda realidad de lo que significa ser un inmigrante por un centro práctico. Y tuve que continuar soportando esta penosa realidad. Conjuntido, o quizá hebreo de sentimiento, me consideré que parecía una hoja seca cuando las olas del mar me jugaban en el aire. Entonces comprendí que la vida era una balanza. Que no mide el peso, el kilo, peor la estatura, sino el valor del hombre. Días de soledad, noches de tristeza, semanas de angustia. Debíamos continuar en ser algo, en un pequeño cajón. Un grupo de compatriotas ecuatorianos abandonaron nuestra tierra natal. Entonces, saqué como conclusión de ser un inmigrante que pareciamos polio de laboratorio que nos exportaban a otro país. Descubriendo el dolor, debíamos continuar. Así llegamos a Puerto de Guatemala. Muy creído, queríamos pertenecer a la sociedad. Desde a lo lejos apreciábamos las luces. Pero no pudimos. Entonces tuvimos que marcar las huellas a escondidas. Ya que nuestro único enemigo era la ley. Entonces nos encontramos con la otra pesadilla, que era la cultura. El idioma. Pero el cantar de los gallos era lo único que alegraba los corazones de los inlegales. Reclamando nuestro derecho a un mundo abandonado, gritando a escondidas, corriendo por las montañas, invadiendo el territorio de los animales, debíamos continuar desafiando la muerte, apostando con el destino si era el más valor que tenía que los derribé. Entonces, nos consideramos que éramos un grupo más de la especie silvestre, ya que la sociedad nos había abandonado. Sintiendo el verdadero terror, sintiendo el verdadero dolor, lágrimas, desesperación, descubrimos que nuestro único pecado fue haber querido pisar con pies descalzos las llamas del infierno. Por no cansarles. Después de haber cruzado diferentes costas del océano, frontera más frontera, alambrado tras alambrado, llegamos a Houston, sintiendo el asiento del carro americano. Desifré del camino, pesadilla detrás del sueño americano, cuyo camino no quisiera recorrer. Luego de haber investigado personalmente el camino, decidí escribir mi primera obra literaria, y mi gran autología a la vida y sus tramas. Porque quiero llegar en los corazones de todos aquellos que viven de una falsa ilusión de llegar a América. La vida es siempre. Solo depende de nosotros para superarnos. El valor está en nosotros para descubrirnos. El libro para dar a entender, a conocer a los estudiantes de la escuela, a los estudiantes de la universidad, del colegio, como autor de esta obra literaria. Estoy sacando el concepto, pero les doy a entender que es el estudio de la ciencia y un auto. que está disponible en la venta en el internet. Pueden ser pedidos. Pueden visitar la página www.inmigrantología.com Antes que me vayan, quiero dedicarles otra cosa. Espero les guste. Tantas noches de insomnio. Cuantos años de soledad. Tantos días para que hoy sea 26 de septiembre que apenas me he encontrado con un poco de alegría. La huella de mis zapatos me grita como ser fantasma volviendo a la soledad. Soledad que solo es un viento fugaz que rosa mi piel. Quisiera dar razón, mujer. Por ti volveré. Cuando el viento me lleve como una hoja seca en el aire me sostendré para caerme en tus brazos. Por más que pasen los años, mujer, volveré. Como el gorreo que huye por miedo a la tempestad me detendré para esconderme en tu corazón y cantar esa melodía que aún no lo he escrito. Por ti, princesa del palacio de Dios, por más que el tiempo marchite tu belleza, volveré. Para rescatarte y escaparos un barco de pétalo de rosas y naufragar por el mar de las nubes. Gracias. Miguel Ángel, gracias a Luis. Gracias. 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 Muchas gracias. Ahora vamos a entregar también certificados de participación a Diego Muñoz. Por favor.